3, 2, 1, clap Bendiciones mi gente nuevamente aquí en nuestro canal Feliz Aquino The Show Hoy tengo un tema muy bueno, muy interesante con mis amigos, mis hermanos Randy Bontilla El líder Y un nuevo amigo, un nuevo panelista, mi hermano Ariel Borchi El Borchi El Borchi, excelente, excelente Entonces estamos aquí señores porque queremos hablar sobre un tema muy interesante, muy viral en estos días Que es sobre nuestros hermanos Los Rabacucos Los Rabacucos, queremos hablar sobre los Rabacucos ¿Con qué opinión te merecen los Rabacucos? Randy Bontilla Bueno, mi hermano, está fuerte ese tema ¡Hable usted compañero! ¿Por qué lo matan primero? ¿Por qué me tiran mis hermanos? ¿Por qué me pueden primero? ¿Qué opinión merecen los Rabacucos? Bueno, es una corriente... ¿Cómo que lo define los Rabacucos? ¿Quién son los Rabacucos? Los Rabacucos son una corriente neoliberalista ¿Neoliberalista? ¡Neoliberalista! ¡Neoliberalista! ¡Vean a decir! ¡Neoliberalista de santidad extrema! Es una mezcla, es una cosa Bueno, los Rabacucos son una... No son nuevos, no son nuevos Pero se han viralizado en el último tiempo Por sus vestimentas un poco diferentes Y sus ocurrencias Y sus ocurrencias La forma que predican La forma en que se prenden Me estoy transformando Y ese tipo de cosas Y todos lo conocemos ¿Cómo te define, Randy? Los Rabacucos yo los defino como personas Que en su intento fallido por agradar a Dios Han caído en una secta A él le gusta... ¡A él le gusta lo que me hiciera así! ¡Ese man es el matrim! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se fue fuerte! Yo creo que los Rabacucos son un extremo Un extremo del legalismo Han asumido ciertas doctrinas legalistas Que tienen no más de un siglo Están con nosotros desde que inició Lo que es el pentecostalismo Los años 1910, 1910 por ahí ¿Entiendes? Y han asumido eso al extremo Lo han llevado a un extremo No solamente que tienen esa camisa Que la camisa tiene que tener el botón Hasta el cocote, barón Ahora yo voy a hacer una pregunta aquí Y perdón, porque usted es moderador Ustedes me invitaron aquí Dame la obra, barón Vamos a hacer el reloj Este reloj no de la obra ¡Ay, problema! Entonces tú estás descarriado siete veces ¡Pedazo de picapollo! ¡Háblenme de ese video! ¡Háblenme de ese video! Yo he creado una tendencia ¡Oh, joder! No está funcionando Yo he creado una tendencia nueva En estos días Se llama el Rabacucos de las bebés ¿Es un personaje tuyo? Sí, donde yo parodio a un Rabacucos Hago parodias de un Rabacucos Pero hablando del tema de la creme Cosas que pasan en la creme ¿Tienes? Que tú le da la hay mucho La hay a una sierva Que la gente no responde la historia ¿Quién te lo dice? ¿Cómo se empezó a hablar? ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿qué sucede? Tengo a mi novia A raíz de eso A raíz de eso No quiero problemas ¡Aleluya! ¡Ay, sí! Entonces, a raíz de eso El video se hizo viral Y a mí me llamó mucho la atención Cuando yo vi lo de los jóvenes Porque son dos muchachitos jóvenes Menos de 25 años Yo he visto un video Donde hay niños metidos así Con los de los rabacucos Entonces, eso para mí Podría ser un poquito preocupante Por esa área De que hay una generación Que esté creciendo Y se esté desarrollando Con ese nivel de ignorancia ¿Qué opinión se me viene? Yo pienso que hay que tratar De una u otra forma Crear reforma Porque en estos días Estaba en el negocio de mi padre Y aclaré públicamente Que soy cristiano Entre los empleados de mi papá Y ellos no me creían Por la forma en como yo he visto Entonces, se está creando Una postura De que para tú ser cristiano Tienes que vestir como ellos Hablar como ellos Recortarte como ellos El pelo incluso Entonces, hay mucha gente Que dicen Tú eres cristiano en el barrio Gente que tiene cierta ignorancia Tú eres cristiano Pero tú eres cristiano De lo moderno Moderna, sí Se ha creado como Una forma de que hay cristiano moderno Y cristiano santillano Pero que eso no había ahora Porque eso tiene siglos Yo me acuerdo en el barrio Cuando yo era niño A nosotros nos decían ¿Y qué estás haciendo bailando? Los cristianos no bailan O sea La gente del mundo Tiene una percepción De lo que es el cristiano Porque el cristiano mismo ha creado Y los rabacucos han venido A darle más fuerza Incluso a los policías Que si tú vas en un carro Y te paro un policía Y me veo en esta dorada Yo le bendiga Si tú no le hablas rojo Si tú no tienes Si tú no tienes su lado ahí Y tú no Yo le hablo en eso ¿Cuáles son las características de un rabacucos? Es en su forma Es en su forma Una de las principales Tú dices una y yo Una de las principales características Según yo he podido ver Es que se viste en un solo color Y un solo color Mamey entero Me fui con Gonzalo Blanco entero Me fui con Abinadero Verde entero Me fui con Leonel Gonzalo de Morado Ademos más Morado entero Otra característica Otra característica Otra característica Otra Y me fui con Abinadero Y me fui con Abinadero Y me fui con Abinadero Le invito Abinadero Yo que soy amigo de Abinadero ¿Qué? Su padre se fue y fue a su casa Que cuando fuimos a su casa Su esposa dice Él está en la habitación El paño menor Y cuando salió Abinadero Y cuando salió Abinadero Estaba ensacado Yo por qué no estaba en paño menor No me vean que estoy de nuevo En pantalón Y me dijo Entonces Abinadero ¿Estás en la vida de Abinadero? para los internacionales un profeta muy reconocido en otro país una leyenda dice la leyenda él creó este estilo de predicar y hacer hacer pitágoras en el aire es una copia china de guay es porque sus argumentos no hacen el suficiente yo no sé de ahí para atrás pero casi todo lo que decía no no lo diría baja candela baja candela cuando yo me decía a ti porque yo creo que hablar eso que está mal porque lo que está mal que corregirlo pero también vamos a hablar de lo positivo para mí está definido el trabajo como el cristiano de este tiempo que vive corriéndose de toda la moda que hay en una postura no dinero y no y no no me quieras quitar el tema pero es otro tema y también definido y también feliz aunque lo hacen de manera errónea esa gente se guardan para dios que ellos hacen todas esas cosas que son a veces tan humana y nosotros muchas veces dejamos de hacer cosas menores por amor a dios que cosas y te voy a decir algo para por ejemplo ellos tienen una fe tremenda porque en estos días hay un vídeo de capotillo en la 41 y estaban orando y desatando porque dios respalda su fe en lo que dios no respalda entonces es para culminar este tema ya para el y es con las intenciones hay una frase muy popular que hay entre los dominicanos que dice que el infierno está lleno de muchas personas con buenas intenciones yo creo que dios es un dios de intenciones pero a veces hay intenciones buenas pero las intenciones buenas ejecutadas de manera incorrecta pueden llevarte a un problema porque a veces tienen buenas intenciones que la gente se salve que buscan de dios pero eso a veces aleja mucha gente de que buscan a dios yo creo que es un problema en esa parte realmente realmente para terminar los rabacupus están trayendo una transformación ustedes creen que lo que ellos hacen genera un impacto en la iglesia de este tiempo y en el mundo de este tiempo está generando un impacto positivo o negativo el impacto que está generando tiene su daño colateral porque por ejemplo de una u otra forma y ciertas verdades que ya expresan en su vídeo aunque extremadas son extremos por ejemplo tú quieres que la pandemia se vaya para tu que por su sentido ella es media gordita y un siervo estaba predicando le dijo arrepiente que algún día ellos tienen quizás una buena intención como tú dices que la gente se sabe si no se pierda pero tiene una y es que para culminar este vídeo y trate de tener un equilibrio porque también hay una postura de unos cristianos del reino que han corrompido este santo evangelio no hay que no hay que hacer esta vista porque todos los extremos están en tratar de ser lo más equilibrado posible de buscar a dios de no creer que dios te dará o tú serás afecto a él de acuerdo a lo que tú hagas yo creo que nosotros como es la biblia escudriñando todo para tener los buenos desechar los malos son otros hermanos en cristo simplemente una postura diferente yo creo que ha sido algo que digo que la parte de la mayoría de las personas tanto seculares como cristianas lo han visto como un chiste y al verlo como un chiste les restan relevancia a lo negativo que podría ser el tema de los rabacucos de que pongan en vergüenza a la iglesia y cosas así porque ya la gente lo percibe como algo como gente que tiene una postura pero está cósmica y gata jocosa así que muchas bendiciones para que youtube nos ayuden a la vida que nos ayuden a nuestro hermano el gordo y que yo sé que va a ver este video y nos va a subir por favor si nos va a subir un video no me digas pero de los comentarios apoyarnos apoyarnos por las donaciones o dándole like este video para que youtube no olvides no y y